Buenas, somos de la Sociedad de Astrobiología del Perú. Estamos dando a conocer los proyectos que damos a la población, que discutimos, que educamos la astrología. El último proyecto que tenemos se llama Kiyalab. Consiste en enviar cienobacterias a la superficie lunar gracias a un concurso que ganamos en la India llamado Laptomoon. ¿En qué consiste el experimento? En enviar cienobacterias en estado deshidratado para identificar los pigmentos que hacen posible su supervivencia en la ruta. Condiciones tan extremas como la temperatura, la ruido, la gravedad, hacen muy difícil la vida humana, la vida de los animales y de las materias. Pero estas cienobacterias son ultra resistentes y es por ello que vamos a enviarlas para identificar sus secretos a nivel de pigmentos. ¿Algo así? ¿Y qué reconoce? Bueno, además la sociedad tiene otros proyectos. No solamente está el proyecto Kiyalab, sino también está el proyecto ASCOC, el cual consiste en hacer una misión espacial teórica y en simulación de muestreo biológico en mar. Además, como pueden ver por aquí, tenemos un microscopio mostrando a los niños cómo son los microorganismos, también las rocas de los lugares más extremos del Perú, como es el análogo marciano de la soya. Y también el proyecto Kiyalab. Soy de la Sociedad de Astrobiología del Perú y líder del proyecto Kiyalab.